los requisitos para contar con un crédito fobiste más infonavit será contar con un empleo vigente y estar cotizando en infonavit haber cotizado por lo menos 3 bimestres en el mismo contar con al menos 1080 puntos presentar la carta autorización de crédito emitida ante el fobista y si tienes más dudas acércate con nosotros que estamos para ayudarte síguenos para parte 4